Ahora comienza, conéctate con gente buena. Si quieres sembrar para un año, siembra semillas. Si quieres sembrar para una década, siembra árboles. Si quieres sembrar para la eternidad, dedícate a enriquecerle la vida a tu gente. Mis amigos, estamos contentos, motivados, entusiasmados y estamos en la Academia de la Familia. Y hoy tenemos el privilegio de compartir con Grace Scherer, pastora, esposa de un gran amigo, el pastor Ricky. Y para mí es un privilegio, Grace, que haya sacado tiempo para venir a compartir con nuestra gente. Y nos gustaría compartir con nuestro público cuál ha sido tu experiencia en este tema de la familia, especialmente en el tema del matrimonio. ¿Cómo ha sido su trayectoria? Bueno, les saludamos a todos los radioescuchas y todas las personas que se conectan en este medio. Gracias a JR por permitirme conectarme con cada uno de ustedes y tocar un tema muy, creo que muy importante y de mucha relevancia. Tocar el tema de la familia matrimonial debido a las situaciones que estamos observando a nivel social. No solamente en nuestra isla, Puerto Rico, sé que a nivel mundial hay muchas situaciones en la familia. Pero dejándoles saber la trayectoria que llevo como experiencia en mi vida matrimonial. Llevo 38 años de casada. Tengo experiencia, ¿verdad?, trabajando con parejas y matrimonios. Y la trayectoria a nivel pastoral, porque no solamente llevo 38 años de casada, sino que Dios me llamó al pastorado. Al mes de casada acepté el llamado de Dios a pastorear junto con mi esposo y poder comenzar una trayectoria de vida juntos, ayudando en el reino de Dios y ayudando a la familia. Una de las situaciones que estamos observando, JR, lamentablemente, esto de las redes sociales, la falta de compromiso, creo que se le ha quitado valor a lo que es el pacto del matrimonio. Y la confesión que uno hace delante de unos testigos para establecer que toda la vida vamos a estar con una persona, ¿verdad? Sé que hay diferentes situaciones por las cuales muchas parejas se divorcian y terminan su relación de matrimonio. Pero creo que no se le ha dado la oportunidad a Dios de poder intervenir en la vida como individuos y luego como pareja. Y yo siempre he entendido que cuando uno viene al matrimonio, uno viene con una maleta llena de muchas cosas y cuando uno se casa, que abre esa maleta, empieza a ver muchas cosas que antes no se veían en la otra persona. Porque la palabra enamoramiento, pues cuando uno está enamorado, uno ve muchas cosas, pero cuando uno entra en la etapa de matrimonio, uno comienza a ver y a conocer el individuo o la mujer que no conocíamos. Porque cada uno de nosotros nos hemos desarrollado individualmente y hemos tenido unas experiencias de vida completamente diferentes a la otra persona que está viviendo al lado de uno. Así que en estos 38 años de casado y ahora que estoy en unas nuevas etapas de mi vida, aunque no soy abuela todavía, pero pronto, sí reconozco que ahí cada etapa de vida matrimonial es un proceso de cambio y es un proceso de aprendizaje. Así que yo creo que esto es algo que hay que llevarlo lentamente, el matrimonio hay que llevarlo poco a poco, hay que ir conociendo la vida de ese ser con quien tú estás viviendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No importa cómo esa persona se sienta, cómo se vea, qué está pasando, qué problema o dificultad, pues tenemos que estar con esa persona al lado, ¿verdad? Y ir conociendo cómo esa persona ha ido desarrollándose como ser humano, pero a la misma vez conectándonos como pareja. Muy bien. Así que todo esto es una dinámica. Sí, entiendo que el pastor Ricky Rosado y Grace han tenido una experiencia muy bonita ayudando a los matrimonios y escribieron dos libros en ese tema. Nosotros escribimos dos libros. Uno es, le pusimos de nuestra vida personal, quisimos plasmarla en un libro, se llama Las 10 claves de nuestro éxito matrimonial. Aquí habla de 10 cosas importantes que nosotros hemos estado practicando en nuestro matrimonio. Dicho sea de paso, una de las cosas que la gente a lo mejor no sabe, pero una de las cosas que nosotros practicamos como matrimonio es que no nos acostamos enojados en nuestra cama, en nuestro lecho. Es algo que nosotros practicamos, tratamos de resolver, si es de madrugada y tenemos que levantarnos, nos levantamos, nos pedimos perdón, nos abrazamos, le damos para adelante a la situación, ¿verdad? Pero ha sido uno de los libros que nosotros hemos escrito y otro que parece jocoso lo que se quiso plasmar en este libro, J.R. Y es que es una de las cosas que nosotros observamos en muchas parejas, el problema está en la cama. El problema está en la cama, qué bien. Así que hablamos del tema de la sexualidad, pero desde una perspectiva sana, no de doble sentido, sino queriendo orientar a muchas parejas que están pasando por problemas en su vida sexual, pero no saben cómo manejarlo. Y muchas veces es cuestión de buscar ayuda profesional, buscar ayuda con un médico o dialogar con otras personas que tienen más experiencia. Y quisimos, como pastores, escribir el problema está en la cama para que las personas tengan la libertad de entender que dentro de la vida matrimonial pueden haber problemas en el área sexual de la pareja. Excelente. Quiere decir que esa experiencia de muchos años como pastores y dando las consejerías y trabajando con los matrimonios encontraron un sinnúmero de problemas comunes. ¿Cuáles serían esos problemas más comunes que tienen las parejas? Bueno, aquí yo he analizado que Dios ha creado una ciencia que toda pareja tiene que conocer y está plasmado en la palabra de Dios. Hay unas cosas que nosotros como sociedad hemos brincado. Yo estoy observando parejas que recurren a lo que se llama la convivencia, a la desesperación de tener una relación sexual porque entendemos que es la manera de yo conocer a mi pareja. Y nosotros como seres humanos somos muy amplios. Nosotros somos un mundo y nosotros tenemos diferentes necesidades como seres humanos. Así que yo no puedo ver a mi esposo meramente como un pastor y lo conozco como pastor porque es mi pastor y vive conmigo. Pero lo tengo que conocer en su área sexual, lo tengo que conocer como el hombre que le gusta las comunicaciones, lo tengo que ver como el hombre que le gusta interactuar con la gente. Así que en ese mundo particular, la gente solamente se ha enfocado en conocer algunas áreas de mi pareja. Pero yo entiendo en mi experiencia como mujer casada que yo tengo que conocer las diferentes áreas de ese ser humano que necesita ser llenadas. Igual que yo necesito llenadas, igual que yo necesito llenadas, igual que yo necesito llenar unas áreas en mi vida que él las conoce y que él permite que yo las pueda desarrollar. Así que yo creo que dentro de la gama de lo que es un matrimonio, yo tengo que entender que hay unas necesidades particulares que yo tengo que ayudar a satisfacer. Yo como mujer hacia un hombre, pero también tengo que entender que hay unas cosas que él tiene que llenar en a mí como mujer. Así que esto es como un juego de baloncesto donde yo voy a estar dentro de lo que se llama un equipo. Yo tengo que ver mi matrimonio como un equipo, tengo que ver mi matrimonio como si fuera un negocio. Porque los negocios yo tengo que invertir. Hay gente que quiere casarse, pero no están dispuestos a invertir. Y yo creo que en un matrimonio hay que invertir mucho. Dicho sea de paso, donde está mi tesoro, ahí está mi corazón, dice la Biblia. Así que yo tengo que saber que hay una gama de cosas que yo tengo que internalizar de ese hombre que está viviendo conmigo o de esa mujer con quien tú vives para poder llenar y satisfacer esas necesidades. A lo mejor no las voy a poder llenar todas, porque no tengo a lo mejor toda la capacidad, pero las más importantes, por lo menos cubrirla. Y yo creo, OJR, que nos hemos olvidado de lo que verdaderamente es amar a una persona. Amar es dar. Amar, la Biblia, el libro de Corintios te explica qué es el verdadero amor. Pero cómo yo puedo amar a una persona si yo no me amo primero yo como persona. O sea, yo tengo que amarme primero como mujer, valorizarme como mujer, para entonces yo poder amar a un hombre. Y muchas veces hay unas cicatrices muy marcadas en las personas que no han podido identificar y cuando llegan a una relación de matrimonio, esas cicatrices se abren nuevamente en esa persona y la otra persona no sabe cómo lidiar con ese problema. Así que yo creo que antes de tomar una decisión de un matrimonio, para aquellos que todavía no se han casado, yo creo que primero yo tengo que conocerme yo como individuo, como mujer, y pensar cuáles son mis deficiencias, cuáles son mis cicatrices, cuáles son las áreas de mi vida que yo tengo que fortalecer antes de tomar una decisión, antes de casarme. Porque la otra persona también tiene sus cicatrices, tiene sus experiencias de vida. Y si no sabemos cómo manejarlas, entonces vienen las situaciones mayores. Y eso tenemos que saber cómo lo vamos a trabajar. Entonces estamos hablando que el matrimonio es una construcción de muchos bloques. Inicialmente conocernos, conocer las fortalezas de ese compañero o compañera, esa pareja, conocer las áreas de debilidad o que necesita atención, y definir una meta en común, una visión como matrimonio. Esa visión, ¿a dónde queremos ir? ¿Qué queremos construir? Yo creo que usted ha dado el clavo aquí. Yo creo que podrán caminar dos puntos si no estuviesen de acuerdo. O sea, creo que una de las cosas que nosotros como pareja hemos tenido éxito es que hemos visualizado, hemos tenido la misma visión, las mismas metas, hemos siempre trabajado juntos, hemos hecho todo juntos. Eso nos ha ayudado a desarrollarnos como pareja, a comprendernos. Yo conozco las áreas de mi esposo, las fuertes, las débiles. Él conoce las mías, que son fuertes y débiles. Pero hemos aprendido a trabajar como equipo. Las parejas de hoy en día, J.R., luchan contra ello. Sí, hay choque de egos. Hay mucho choque de ellos. Primero soy yo, segundo soy yo. Yo creo que cuando uno toma una decisión de vivir con una persona, tiene que muchas veces dejar ese ego al lado, el orgullo, el ser yo primero siempre y poder trabajar en equipo. Yo creo que de la única manera que, dentro de muchas cosas que podríamos hablar, pero de la única manera que un matrimonio puede determinar seguir funcionando es que no se vean como una competencia, sino se vean como equipo. Sí, esa parte del competir viene de la niñez, porque desde pequeños nos enseñan a ser el mejor, a sobresalir. Y ese ego se ha ido alimentando y se convierte en un ego disfuncional. Ese ego disfuncional nace cuando el pensamiento tuyo es que yo voy primero, ¿qué hay para mí? ¿Qué voy a recibir? ¿Por qué invertir ahí? ¿Para qué invertir en eso? Entonces hay una lucha interna porque no se ha puesto en armonía la visión, el propósito de vida. ¿Para qué nos casamos? ¿Para qué vamos a vivir juntos? Y la falta de... Inclusive, perdóname que te interrumpa, en una ocasión vino una pareja donde a mí, yo le hice un cuestionario de 50 preguntas y las discutimos las 50. Cuando terminamos, me dijeron, yo nunca había hablado esto con mi pareja, yo me voy a casar. Y yo le dije, por eso es tan importante que podamos dialogar y ser tan amplios en todo lo que tiene que ver, lo que involucra un matrimonio, porque después vienen las desavenencias, las situaciones, que estamos observando que a veces están... Yo quiero decirte, J.R., yo a veces veo parejas que se divorcian, y yo le dije, ¿por qué se divorciaron? Si era cuestión de buscar ayuda profesional, si era cuestión de quitar el orgullo. A veces, y eso pasa a nivel hasta ministerial, porque si conocemos la palabra de Dios, si tenemos unas herramientas tan tremendas que Dios nos ha dado, ¿por qué tenemos que recurrir a terminar una relación de matrimonio que no solamente nos afecta como pareja, sino afectan familias, afectan generaciones completas, porque no hubo una determinación de quitar ese ego, ponerlo al lado y decir, yo reconozco que yo tengo un problema que tengo que resolver. Y esa es la parte que muchas parejas no toman esa decisión y lamentablemente terminan con su relación. Hay que comparar esa relación como una planta que requiere agua, vitamina, sol, mantenimiento. ¿Cuántas horas le estás dedicando a tu pareja para tener ese mantenimiento? ¿Estamos sacando tiempo para salir junto a caminar? ¿Estamos haciendo ejercicio juntos? Tenemos metas en común, tenemos unas vacaciones planificadas varias veces al año, tenemos tiempo para ver cómo se siente la otra persona, cuáles son las cosas que le están deteniendo. Y hay un proceso de mantenimiento preventivo. Yo creo que en el mantenimiento preventivo, el amor es la fuerza que mueve al mundo. Y cuando tú tienes amor en tu corazón y sientes amor por esa persona, y la sientes como carne de tu carne, ahí automáticamente se crea una unión y esa unión hay que cuidarla, hay que cuidarla, hay que sanarla. Hay tantas influencias negativas, Grace, externas, que muchas veces no nos damos cuenta. Tú mencionaste las redes sociales, la televisión, los amigos, nosotros somos resultados de las cinco personas con quienes más pasamos tiempo. la calidad de personas que te están rodeando junto a la calidad de pensamientos que estás generando, que genera 60.000 pensamientos al día, eso son dos millones de pensamientos al mes, 24 millones de pensamientos que automáticamente alimentan tu autoestima, tus emociones, tus sentimientos y tu estado de ánimo. hay que trabajar con eso y eso es lo que queremos hacer. Hay que trabajar con eso y yo tengo que decir, J.R., no sé cuántos años llevas tú de casado. Yo llevo 45. Ok, pues yo creo que te vas a poner de acuerdo conmigo en esto que voy a decir. Yo creo que el matrimonio, mientras más años, mejor se pone. Sí, señora, así es. Así es. La fuerza del amor sigue creciendo y las experiencias siguen creciendo y se añaden los nietos. Ya tenemos cuatro nietos. Esos nietos te dan una fuerza poderosísima porque cuando viene Sebastián, que es mi nieto mayor, el varón, y te saluda y te dice, mira, yo quiero hacer lo que tú haces. El cumpleaños me pidió que lo invitara a una de mis conferencias porque me ha visto en los videos y dice que ha visto mucha gente pero me gustaría verlo en vivo. Pues mira, eso te da una fuerza. Espectacular. Además que sacamos tiempo para compartir con los hijos. Exacto. Salimos a almorzar con ellos regularmente con la pareja y cuando se puede individual, sacamos tiempo para ver cómo se sienten, las llamadas telefónicas son importantes. Exacto. Hay que mantener esa planta, hay que echarle también abono y vitamina y tiempo, hay que darle tiempo. Eso es así. Cuando hay empatía, hay amor, hay alegría, hay entusiasmo, hay compromiso, lo que se llama el pacto, el asumir responsabilidad, pues automáticamente te fortaleces como persona, como líder y puedes dejar un legado que es lo que queremos dejar. Exactamente. Porque no nos llevamos, adelante. No, no, no nos llevamos nada, pero dejamos un legado. Eso es, dejamos un legado y estamos bien agradecidos que hayas sacado este ratito para venir a compartir con nosotros. Queremos darte la bienvenida a la Academia de la Familia que tiene el propósito de ir equipando a la familia porque entendemos que las familias necesitan ayuda en el tema espiritual, financiero, de relaciones, de crianza, de autoestima y tenemos sobre 25 conferenciantes dentro de la Academia que van a estar aportando este material y que se va a estar transmitiendo por Los Buenos Somos Más TV y por nuestra emisora de radio y por las redes sociales, por Facebook, por YouTube, con la intención de seguir llevando el mensaje porque mientras más fuerte sea la familia, más fuerte va a ser el país, más fuerte va a ser la comunidad, más fuerte va a ser las futuras generaciones. Si no tenemos una familia fuerte, vamos a tener unas generaciones débiles, divididas, en lucha y esa energía que usamos para pelear, la queremos usar para construir, para fortalecer. Y creo que este esfuerzo que estamos haciendo, Grace, la gente lo va a apreciar. ¿Dónde las personas pueden conseguir tu libro? Las personas me pueden escribir por Facebook, se conectan a mi página, nosotros... ¿Es Grace o tiene un nombre de la página? Mi página de Facebook es mi nombre, Grace Shader, Shader, que si entran y empiezan a escribir SSH, ahí lo van a ver porque en Puerto Rico no hay otra persona. Hay mucho Shader. Así que nosotros se pueden conectar ahí, mandarme por enseñar un mensaje y con mucho gusto les vamos a orientar para que puedan recibir una copia de nuestro libro. Excelente, pues vamos a agradecerte esta oportunidad, esperamos que podamos seguir compartiendo y sabemos que tu participación va a enriquecer en la vida a muchas personas, muchos matrimonios, muchas parejas que necesitan hoy recargar la batería. Vamos a cargar la batería porque todavía falta mucho por hacer. Muchas gracias. Gracias. Mucho éxito. Gracias. Conéctate con la membresía Contigo Somos Más. Tendrás un sistema de mantenimiento preventivo para tu éxito personal. Estamos en un piloto automático que no nos permite crecer y desarrollarnos. Conéctate con la membresía Contigo Somos Más. Te incluye una plataforma de seguimiento donde tendrás newsletter bimensual, podcast semanal, Los Buenos Somos Más y TV Online 24 horas, coaching de alto nivel, congresos motivacionales y recibirás herramientas que te ayudarán a realizar una transformación personal. Si te registras hoy recibirás un bono. Dos horas de coaching libera tus riquezas. Conectarte por 21 días con motivando.com Tendrás un 25% de descuento en los programas de JRRomanMotivando.com Regístrate hoy por tan solo 9.99 mensual. Regístrate hoy en motivando.com o llama al 407-279-8080. ¿Te interesaría conocer cómo tú puedes convertirte en un facilitador exitoso? Nuestro programa de certificación donde facilitadores realmente han ayudado a miles de personas a crear su plataforma unido a sus conocimientos van a tener las herramientas para llegar a muchas personas que se van a beneficiar de tus conocimientos sin salir de tu casa. Comencemos con una planificación estratégica. Comienza conociendo tus fortalezas, pasiones y convierte tu conocimiento en herramientas digitales que van a producir resultados que tu público desea. Para comenzar hay que montar tu mapa de mercadeo digital. Hay que te distingue de la competencia que vas a ofrecer que no puede ofrecer la competencia. ¿Cuál es tu segmento de mercado que quieres servirle? ¿Le quieres servir a la ama de casa? ¿Al ejecutivo? ¿Al vendedor? ¿Al empresario? ¿Cuál es la oferta irresistible que vas a ofrecer? ¿Tienes tus materiales digitalizados, escritos en audio y video? ¿Cómo los vas a presentar? ¿Vas a hacer webinar? ¿Vas a hacer podcast? ¿Tienes una plataforma para administrar tus prospectos y darle seguimiento en forma automatizada? Todo eso yo lo tuve que hacer. Por eso te puedo enseñar. Con toda posibilidad no vas a tener la respuesta a estas preguntas porque no te lo han enseñado. En el programa de la Academia de Facilitadores te llevo paso a paso a contestar esta pregunta y a montar tu mapa de mercadeo digital. ¿Te gustaría aprender a conectarte con tu público? Una vez que tienes tu mapa hay que definir el perfil de tu prospecto y te darás cuenta que tendrás que realizar una campaña en tus redes sociales para conseguir los datos de tus prospectos cualificados que están potencialmente interesados en tu proyecto. Con el propósito de comenzar a desarrollar la confianza que se requiere para que tus prospectos puedan comprar tu producto o servicio necesitas conectarte con tu gente. Desarrolla un calendario de eventos en mi caso personal yo estoy los 7 días los martes rompe los bloqueos que impiden tu éxito los miércoles motívate transformate para reinventarte los jueves el podcast prepárate llegó el cambio y tenemos distintas presentaciones los 7 días de la semana. Hacer tu presentación de una forma correcta con los equipos correctos el audio la iluminación la imagen te va a ayudar a conectarte con tu público y contarás con nuestro apoyo para rodearlo. Nuestros estudiantes aprenden a utilizar los dispositivos correctamente a tener la conexión en internet para garantizar la calidad de tus presentaciones aprenderá las estrategias para convertir tu contenido en una experiencia de aprendizaje que te ayudará a retener tu público y crear una comunidad que te va a promover por los resultados que ellos han conseguido a través de tu servicio recuerda que te vamos a ayudar a desarrollar la mentalidad para trabajar a distancia personalizando tu contenido que sea fácil de utilizar por parte de tus estudiantes te invito a que compartas esta información con tus amigos asociados y familiares porque les va a enriquecer su vida visita jrromanmotivando.com ahí tendrás mis cuatro plataformas motivando.com academia del circo del éxito academia de facilitadores y ediciones semillas para aquellos que quieren aprender a escribir tu libro para mí ha sido un privilegio haber compartido contigo seguimos adelante mientras nosotros hablan de problemas tú y yo hablamos de soluciones mucho éxito ya llegó el audiolibro motívate transfórmate para reinventarte en inglés y en español muchas personas prefieren escuchar en vez de leer hoy puedes conectarte con el audiolibro motívate transfórmate para reinventarte y escúchalo mientras conduces haces ejercicios o mientras estás en tu computadora este audiolibro te ofrece las herramientas que te ayudarán a autoevaluarte renovarte reinventarte y relanzarte la conquista de tus metas consíguelo hoy en amazon.com o llama al 407-279-8080 407-279-8080 no seas enemigo de tu propio cerebro si piensas o dices que no se puede entonces de veras no se podrá atrévete a darle forma y estructura a tu sueño solo tienes que organizarte y actuar o acaso prefieres quedarte inerte se puede solo lánzate los buenos somos más hola que tal te saluda J.R.R. Román estamos en los mejores tiempos para revisarnos renovarnos y reinventar la tecnología de la nueva economía y quiero presentarte mi nueva tarjeta digital de contacto donde la puedo pegar al teléfono de mi cliente y automáticamente le paso todos mis proyectos en fracciones de segundos si el cliente quiere tirarle una foto inmediatamente puede hacerlo aquí al código inmediatamente le pasa también esta tarjeta es una nueva herramienta que vamos a estar compartiendo con nuestros estudiantes y es parte de la Academia Corporativa Cibernética si quieres saber más de esta tarjeta y de esta herramienta tan poderosa me puedes llamar al 407-279-8080 para poderte explicar esta y otras herramientas más que tenemos para este próximo año porque venimos con toda la fuerza mientras nosotros están hablando de problemas tú y yo vamos a hablar de soluciones y recuerda lo mejor está por venir mucho éxito prepárate algo bueno viene de camino participa en el congreso estrategias inteligentes en tiempos de cambios conocerás los secretos mejores guardados para que puedas desarrollarte en estos tiempos de cambios no importa como haya sido tu pasado tu futuro puede ser diferente no importa las veces que hayas caído lo importante es las veces que te hayas levantado prepárate porque llegó el cambio para tu vida sácale provecho a esta oportunidad participa en el congreso estrategias inteligentes en tiempos de cambios marzo 14 15 y 16 2023 vía online reserva hoy tu espacio libre de costo en motivando.com conéctate con gente buena llegó el momento de hablarle al mundo desde tu casa aprende a conectarte con millones de personas que están en las redes sociales aprovecha las experiencias del Master Coach JR Román tienes dos opciones aprovechar los avances de la tecnología o darte excusas que solo satisfacen al que las da toma nota y únete a los que saben y visita JRRomanMotivando.com debes creer en ti solo creyendo en ti y en tu capacidad lograrás vencer y triunfar no tienes otra opción es tu deber creer en ti mismo los buenos somos más emprende tu negocio con éxito en la era digital este libro te ofrecerá las herramientas para que emprendas tu negocio con éxito encontrarás las ideas para reforzar tus estrategias definir tus clientes conectarte con ellos y ofrecerles tu producto en una forma virtual emprende tu negocio con éxito te ofrecerá el mapa que te llevará a alcanzar tus metas y te ayudará a emprender tu negocio digital paso a paso consíguelo en JRRomanMotivando.com o llama al 407-279-8080 407-279-8080 Hola mis amigos te saluda JRRoman para invitarte a que me acompañes a nuestra próxima presentación de la Academia de Facilitadores donde estaremos hablando cómo hablar en público si a ti te interesa mejorar tu destreza y aspira hablarle a las personas es importante que participes el libre de costo y esto será el lunes 27 de febrero a las 8 de la noche hora de Florida es importante que sepas el hablar es un arte pero se puede fortalecer se puede desarrollar y puedes vivir de ese arte yo lo he hecho por 43 años es un placer poder compartir contigo mis experiencias y ofrecerte este programa cómo hablarle al público con efectividad espero saludarte va a ser vía Zoom es libre de costo y hay algo bueno que viene para tu vida prepárate porque estamos en los mejores tiempos vamos a mejorar revisándonos renovándonos reinventándonos y relanzándonos a conquistar nuestros sueños mientras nosotros hablan de problemas tú y yo hablamos de soluciones mucho éxito la academia de facilitadores tiene el compromiso contigo para ayudarte a descubrir tu potencial para convertirte en un facilitador de cambio a través de la certificación del facilitador la academia te ofrecerá las herramientas más avanzadas para fortalecer tu liderazgo tu motivación para ayudarte a convertirte en el líder que tú aspiras toma acción ahora y llama al 407 279 8080 o visita jrromanmotivando.com y solicita una entrevista libre de costo para evaluar tu nivel de preparación te acompañaremos paso a paso para convertirte en un facilitador exitoso llama 407 279 8080 ¿cuántas veces has vivido momentos de crisis y te has dicho necesito cambiar pero la situación no me lo permite en ese momento pierdes tu capacidad de actuar para resolver la crisis dentro de ti está el poder para recuperar tu confianza y seguir hacia adelante sin importar las circunstancias que tengas que enfrentar te invito a leer el libro cómo crecer en tiempos de cambios que te ofrece las herramientas para que te revises te renueves te reinventes y te relances a conquistar tus sueños jr roman te invita a invertir en ti porque las decisiones que tú tomaste en el pasado son el resultado de hoy y las decisiones que tomes hoy serán el resultado de tu futuro no esperes que las cosas cambien haciendo lo mismo pensando de la misma manera y rodeado de la misma gente toma acción ahora ordena el libro cómo crecer en tiempos de cambios llamando al 407 279 8080 o visitando jr roman motivando punto com conéctate con gente buena certifícate como un facilitador de cambio si quieres planificar para un año siembra semillas si quieres planificar para una década siembra árboles si quieres planificar para la eternidad dedícate a enriquecerle la vida a la gente hoy es un buen día para revisarte renovarte reinventarte y reenfocarte en crear tu nueva persona hoy es un buen día para detenerte y evaluar dónde estoy y a dónde quiero ir detente y elimina esos pensamientos y esas prácticas erróneas que sólo producen desilusión cansancio y frustración te invito a que te conviertas hoy en un facilitador de cambio te preguntarás qué es un facilitador un facilitador es un líder que transmite a su gente a sus compañeros el valor que ellos tienen de una forma tan clara y tan genuina que los motiva a verse en su interior y reconocer su potencial para comenzar un proceso de transformación y de crecimiento es una persona que tiene la capacidad de levantar el espíritu de la gente y convertir sus pensamientos y sentimientos en acción el perfil de un facilitador de cambio lo reconocemos cuando esta persona mantiene una visión positiva todo el tiempo y está disponible para atender las necesidades de su gente tiene buenas relaciones con su equipo y mantiene una buena comunicación en todos los niveles tomando decisiones en consenso establece metas para mantenerse enfocado reconociendo los logros alcanzados de todo su equipo inspira a sus compañeros para que tengan confianza en utilizar sus experiencias para que puedan crecer y desarrollarse como líderes pone en práctica lo que predica y vive en una auténtica comprometido con sus principios nuestro programa está respaldando con un programa de coaching de alto nivel es un coaching personalizado enfocado en el establecimiento de objetivos la creación de resultados positivos y la gestión de un cambio personal ¿cómo lo hacemos? desarrollamos un plan estratégico personal para realizar una regenería mental tiene una guía de estudio estructurada que te lleva paso a paso y hay un seguimiento mensual con el coach para medir los resultados vas a tener la oportunidad que una vez que termine podrás certificarte como facilitador de cambio pregúntate hoy ¿en qué persona me quiero convertir? ¿qué áreas de tu vida necesita ayuda? ¿cuál es la meta máxima para este año? ¿con qué debes comenzar a trabajar hoy? te invito a redescubrir el propósito de tu vida a transformar tu forma de pensar a identificar lo que te apasiona para reinventarte y establecer un plan para conquistar tu propósito y tus metas vas a recibir unos beneficios poderosos porque vas a fortalecer tu confianza vas a tomar la iniciativa para apoyar a otros y vas a desarrollar un sentido de realización donde te vas a proteger vas a proteger tu integridad y tu honestidad nuestro compromiso es ayudar a sanar educar motivar influenciar a las personas que puedan establecer sus metas y motivarlas a mejorar su calidad de vida la de su familia su comunidad y de su trabajo que incluye el programa de certificación de facilitadores esto es un sistema probado donde hay cientos y cientos de personas ya certificadas vas a tener el material tanto grabado como en manual un programa de seguimiento vas a tener tu certificado de participación vas a desarrollarte como un conferenciante y vas a tener seis sesiones de coaching de una hora la pregunta que te debes hacer es ¿por qué debo cambiar? estoy teniendo los resultados que quiero tienes que entender el por qué debes hacer el cambio desarrollar las estrategias para poner en práctica ese cambio y reconocer las consecuencias si no haces el cambio la iniciativa sin acción se convierte en una ilusión y esto te puede llevar a la frustración el tiempo de conquistar el cambio es ahora y tú puedes hacerlo los verdaderos facilitadores son gente comunes y corrientes con una determinación extraordinaria si estás interesado en convertirte en un facilitador de cambio esto es para ti te presentamos la oportunidad de certificarte en el programa el mapa para alcanzar el propósito de tu vida no te preguntes cuánto te va a costar pregúntate hasta dónde te puede llevar visita jrrromanmotivando.com mucho éxito muchas personas trabajan 40 años para retirarse con el 40% de sus ingresos llevándolos a vivir una vejez llena de inseguridad financiera hoy el desempleo la inflación y los altos costos de la vida impiden que las personas puedan disfrutar la calidad de vida que aspiran hoy gracias a los avances de la tecnología la inteligencia artificial y a los cambios de poder trabajar desde casa nos permite aumentar nuestros ingresos y liberar nuestras finanzas descubre los mejores secretos guardados por aquellos que hacen riqueza gracias a la ignorancia financiera de nuestra gente rompe los bloqueos que impiden tu libertad financiera edúcate y prepara tu plan estratégico para conseguir tu libertad financiera hola que tal te saluda J.R. Román quiero felicitar a todos los estudiantes del curso deja un legado escribe tu libro que ofrece ediciones semillas que están escribiendo su libro estoy agradecido por la oportunidad de ser facilitador junto a mi amigo el profesor Alfonso Guevara donde estamos dándote las herramientas para que tú te organizes y te prepares a convertirte en un autor en un autor que va a transmitir un mensaje de esperanza de confianza de estimular a la gente a crecer y a desarrollarse en mi caso personal he escrito un sinnúmero de libros los puedes ver en edicionessemilla.com y vas a ver que este proceso de escribir un libro te pone en otro nivel porque vas a buscar dentro de ti lo que quieres aportar a quien le quieres hablar que legado quieres dejar y cuando haces eso vas a empezar a dar lo mejor de ti vas a estar acompañado este programa además de las seis clases que tienes tienes sesiones de coaching para irte dándote la guía una vez que el libro ya está escrito se le pasa a los editores los editores empiezan a revisarlo lo van a editar lo van a montar van a preparar su caráctola y lo van a subir a amazon una vez que tú tienes ese libro arriba en amazon estás hablando que estás llegando a miles de personas alrededor del mundo en mi caso personal todos los meses yo recibo información de amazon de que nuestro libro se vendió en japón se vendía en argentina se vendió en alemania en estados unidos en méxico y eso es bien importante porque te convierte en un autor internacional si esto te llama la atención y tú entiendes que puedes prepararte para escribir tu libro o tienes ese sueño de hace muchos años que ese libro está dentro de ti y lo quieres sacar pues te queremos acompañar puedes comunicarte con nosotros en el teléfono 407-279-8080 o nos puedes escribir edicionesemillas arroba gmail.com mucho éxito vamos por más mientras nosotros hablan de problemas tú y yo hablamos de soluciones ecualiza tus pensamientos encárgate que todo lo que los nutra sea positivo y cuando las células de la negatividad quieran multiplicarse la mejor quimioterapia es recurrir a tu banco de vivencias busca el amor dentro de ti ama y piensa y serás invencible los buenos somos más estamos agradecidos por la oportunidad de poder compartir contigo y siempre la actitud de apoyarte tenemos una página que es jrromanmotivando.com que es la página que tiene nuestras cuatro plataformas es la plataforma de la Academia del Circo del Éxito que estoy chequeando aquí en mi biblioteca y tenemos aquí seis módulos para ayudarte a prepararte y a desarrollar tu potencial identifica tu vocación y tu pasión para reinventarte este es el módulo número uno donde vas a tener aquí unas herramientas poderosas que te van a ayudar a identificar cuáles son esos talentos esas habilidades esos dones que tú tienes que muchas veces no se utilizan no porque uno no los conoce o no quiera sino que la labor que uno hace no le permite desarrollar ese potencial y en este en este programa tú vas a tener una serie de evaluaciones vas a conocer el cómo se hace una reingeniería personal y te va a dar la oportunidad de identificar tu vocación yo estoy seguro que este programa va a ayudarte mucho junto al segundo módulo del programa que se llama define tu propósito alcanza tu visión este programa es un programa espectacular porque cuando tú tienes una pasión tú tienes un interés en hacer algo te das cuenta que tienes que trabajar y alcanzar la visión es ver hacia dónde tú vas en qué persona te quieres convertir este segundo módulo te lleva paso a paso acuérdate que estos programas tienen sesiones de coaching para que tú le saques provecho a esta oportunidad y puedas prepararte puedas prepararte esto viene acompañado con seis manuales seis video conferencias o seis videos grabados donde te vamos a llevar paso a paso para revisar cuál es tu propósito en qué área tú eres productivo cómo si no conoces tu propósito pues hay que descubrirlo vas a trabajar con tu visión con tu tu trabajo para desarrollar la confianza y vas a identificar qué quieres mejorar y qué persona te quieres convertir una vez que terminas el segundo módulo pasas al tercer módulo es vence los virus de tus pensamientos esto es un módulo poderosísimo que te lleva a hacer una reingeniería mental y te lleva a hacer un detox aprender a trabajar con el estrés con esos sentimientos de inseguridad de duda de falta de confianza y te vamos a estar acompañando porque vas a tener una radiografía de tus pensamientos vas a revisar cómo es tu diálogo interno vas a trabajar con tus actitudes vas a desarrollar unos hábitos poderosos pasas luego al cuarto módulo rompe los bloqueos que impiden tu éxito este programa te va a ayudar extraordinariamente porque te va a ayudar a trabajar con tu capacidad de comunicación interna cómo tú te estás comunicando vas a encontrar aquí una guía para que puedas trabajar y romper esos bloqueos que están impidiendo que tú puedas crecer y desarrollar el cuarto módulo estamos aquí aprende a utilizar tu tiempo y planifica tu éxito debe ser el quinto módulo aprende a utilizar tu tiempo y planifica tu éxito es un programa de planificación desarrollo personal para que tú puedas conquistar tus metas y puedas crecer y te va a gustar mucho este es un programa que tiene muchos ejercicios muchas evaluaciones y como vas a reunirte con el coach ahí vas aclarando las dudas el sexto módulo reinventate para triunfar aquí te vamos a dar unas herramientas poderosas para hacer completar esa reingeniería personal y las personas que han tomado este programa me han dicho JR esto me ayudó a levantarme a ver una nueva persona crear una nueva persona y yo estoy agradecido de servir de facilitador a todos estos estudiantes seguro que si te das la oportunidad busca en nuestra página reinventateahora.com esa es la página que debes visitar de la Academia de Facilitadores reinventateahora.com visita esa página estudialo y si este programa es para ti danos una llamada al 407-279-8080 o me puedes escribir infomotivando arroba gmail.com espero poderte saludar seguimos haciendo cosas buenas mientras nosotros están hablando del problema tú y yo hablamos de soluciones mucho éxito Hola mis amigos les saludamos J.R. Román estamos contentos motivados entusiasmados y agradecidos de tantas cosas buenas que están pasando estamos agradecidos por la cantidad de personas que están participando en el programa motivando.com y muchas personas no conocen lo que es motivando.com me conocen como conferenciante como autor pero motivando.com es la capacidad de usted tener a su disposición las 24 horas del día la plataforma de educación más completa para hacer un proceso de transformación para usted mantenerse motivado para usted recargar las baterías y estamos agradecidos porque los estudiantes están estudiando la plataforma tiene tres niveles conéctate transformate y rendéntate cada nivel tiene seis seminarios seis módulos que tiene artículos audios ese programa tiene 64 audios 56 artículos 18 seminarios grabados con su powerpoint y el apoyo de radio los buenos somos más y la emisora de televisión los buenos somos más tv esas plataformas van a ayudar a la persona a entender lo que estamos haciendo para ayudarle y una programación de ocho programas a la semana mesa redonda el podcast prepárate llegó el cambio coaching de alto nivel contigo somos más toda toda esa programación junto al equipo de facilitadores que tenemos y de coach te van a permitir sentirte acompañado y preparado para subir a otro nivel y hoy quiero invitarte si no has leído este libro motívate transformate para reinventarte debes hacerlo porque es la guía este libro tiene 18 capítulos tiene tres niveles conéctate transformate y reinventate y sirve de apoyo a la plataforma estoy en la página 195 descubre tu pasión reinventate y la pregunta es si naciste para hacer lo que haces hoy hay mucha gente que está haciendo un trabajo que no le apasiona se dice en las encuestas hablan de que el 62% de los empleos en Estados Unidos las personas no se sienten que están usando su potencial no se siente que están creciendo sino están en una línea en una monotonia haciendo lo mismo y eso no produce felicidad que es lo que te apasiona cuando tú sabes lo que a ti te gusta hacer y te sientes feliz hay un estilo de vida diferente hay una creatividad hay unas hormonas donde tú te sientes contento motivado y entusiasmado no te cansas de trabajar porque lo que estás haciendo te apasiona y tienes que definir cuál es tu pasión la pasión es algo que te alimenta el espíritu te da energía te entusiasma te motiva cuando tú lo haces tú tienes interés por hacerlo mejor tienes compromiso de buscar ayuda para ver cómo lo hago mejor y eres una persona disciplinada organizada y enfocada porque sabes que lo que estás haciendo te llena te produce satisfacción sabes por qué lo haces y para qué lo haces o sea vamos a desarrollar un mapa de tus metas para poder conseguir el estilo de vida que tú quieres y conseguir encontrar esa pasión que todavía no la has conseguido estás haciendo cosas pero no hay felicidad hay mucha gente que me dice me estoy retirando pero no me siento realizado no me voy contento no siento que estos 30 años que invertí en esa organización me sirvieron para crecer entonces revisa hoy el mapa que necesitas establecer para hacer un cambio un cambio de mentalidad un cambio de actitud un cambio de enfoque entonces cuando tú tienes un propósito claro y sabes cuál es tu propósito sabes qué quieres realizar y sabes que estás usando tu potencial para convertir esa meta en realidad estás viviendo estás disfrutando qué estás dispuesto a hacer para seguir adelante yo te invito hoy a que vayas a motivando.com y cuando llegues buscas un botoncito arriba que dice conéctate por 21 días yo te doy acceso al primer nivel por 21 días para que los conozcas veas los audios los videos los temas y este programa viene acompañado con tres sesiones de coaching puedes tener más pero el programa incluye tres sesiones de coaching de una hora para acompañarte y ver dónde estás a dónde quieres ir cuáles son las cosas que tienes que mejorar y nos vamos a dar cuenta que hay espacio para crecer que hay espacio para mejorar hay mucha gente que está buscando las soluciones afuera en cambiar la casa el carro la ropa el lugar donde vive eso es importante pero los cambios internos son los cambios que se quedan son los cambios que te permiten crecer y tienes que saber dónde estás hacia dónde quieres ir en qué persona te quieres convertir y cuál es el estilo de vida que quieres vivir cuáles son las cosas que te faltan por hacer qué te falta por aprender cuando tú sabes para dónde vas tienes un propósito tienes un enfoque y hoy es un buen día para que analices dónde estás y hacia dónde quieres ir este libro lo consigues en motivando.com en ediciones semillas en jrromanmotivando.com si lo quieres grabado en audio lo consigues en amazon y si lo quieres en kindle lo consigues en audio también lo tenemos en inglés hay personas que prefieren leer en inglés porque se educaron en universidades americanas y ya su cerebro está pensando en inglés todo el tiempo motivate yourself también está en audio book y en kindle en inglés lo consigues en amazon tenemos testimonios preciosos de personas que han dicho botar este libro me ayudó a reenfocarme a soltar las cosas que me quitan fuerza a buscar la gente que me alimenta que me dan fuerza que me entusiasma cuando tú te rodeas de gente que tiene más pasión que tú que quieren echar para adelante que te quieren ayudar tu vida es mucho más fácil y eso ha sido mi secreto que me he rodeado de gente que son inteligentes que son gente capaces que son personas disciplinadas personas comprometidas y eso te ayuda a crecer y a desarrollar revísate renuévate reinventate y relánzate todavía falta mucho por hacer hoy es el día para ver dónde estás y hacia dónde quieres ir las excusas satisfacen solamente al que las da enfócate en las bendiciones que tienes en lo que tienes que hacer y si quieres participar en nuestros congresos ahí en la página de motivando.com puedes reservar libre de costo para nuestro próximo congreso si quieres registrarte en el programa de motivando.com pues nos puedes llamar o puedes mandar un mensaje y te comunican vas a la página de facebook nos puedes escribir por facebook o puedes conectarte por cualquiera de nuestras páginas jr.román motivando.com vamos por más todavía falta mucho por hacer mucho éxito monta tu negocio en el internet y conéctate con miles de personas usando tu teléfono celular desde tu celular podrás tener la plataforma que te ayudará a conectar a tus clientes y prospectos no pierdas la oportunidad de expandir tu negocio tus clientes podrán comprar tus productos y servicios a través de tu teléfono podrás darle seguimiento a través de las redes sociales conéctate con la tecnología de la nueva economía que te permitirá generar ingresos adicionales las 24 horas del día conéctate a jr.román motivando.com y solicita una orientación libre de costo o llama al 407 279 8080 407 279 8080 y aumenta tus ingresos hoy comparte con J.R.Román y sus invitados en Los Buenos Somos Más TV las 24 horas del día a través de tu televisor inteligente conéctate a Roku y tendrás la programación que enriquecerá tu vida podrás disfrutar de nuestra programación motívate transfórmate para reinventarte rompe los bloqueos que impiden tu éxito conéctate con gente buena libera tus riquezas prepárate llegó el cambio tecnología de la nueva economía y mucho más ya llegó el libro motívate transfórmate para reinventarte en inglés seguro que tienes amigos y familiares que desean leer nuestro libro en inglés también puedes escuchar el audio en inglés toma acción ahora visita amazon.com y ordena el libro motívate transfórmate para reinventarte en inglés hazlo ya amazon.com participa en el podcast prepárate llegó el cambio en los próximos 20 años habrá más cambios que en los pasados 2000 años conoce la tecnología que hará tu vida más fácil o más complicada si no te preparas depende de ti acompaña JR Román en el podcast prepárate llegó el cambio todos los jueves 11 de la mañana vía facebook y youtube tienes dos opciones prepárate o esperar que otros te digan lo que tienes que hacer con tu vida tú escoges para más información visita motivando.com hasta aquí el programa conéctate con gente buena te esperamos en nuestra próxima presentación rodeate de personas que enriquezcan tu vida síguenos en JRRomán motivando.com Gracias. 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 Gracias por ver el video.